Hola, y bienvenido al juego de la grúa de animales. Cada huevo dentro de la grúa contiene una sorpresa muy especial. Uno de nuestros mejores amigos animales. Vas a divertirte aprendiendo dónde viven nuestros amigos y también escucharás sus instrumentos musicales favoritos. Después podrás adivinar cuál instrumento hace cada sonido. Si necesitas ayuda durante el juego, elige el ícono Ayuda. Para escuchar algo una segunda vez, elige Repetir. Si quieres salir del juego, elige Salir. Cuando estés listo para que la grúa seleccione el primer huevo, elige Iniciar grúa. ¡Comencemos! ¡Mira! El pequeño Joy, el canguro. Los canguros son nativos de Australia y algunos también se encuentran en Nueva Guinea y Tasmania. ¿Sabías que a los canguros bebés les dicen Joys? ¡Ah! Apuesto a que ahí fue donde el pequeño Joy obtuvo su nombre. ¡Qué extraño sonido! Provino de uno de esos instrumentos. ¿Cuál crees que hace ese sonido? Usa el corno francés. Elegiste el corno francés. Lo siento, pero no es correcto. Así es como suena el corno francés. Intenta de nuevo. Elegiste el didgeridoo. ¡Correcto! El didgeridoo tiene un nombre y sonido graciosos, ¿no crees? Es el instrumento favorito del pequeño Joy. Y como él, también es nativo de Australia. Mira la forma de un tubo largo del didgeridoo. Puede medir de uno a tres metros de largo. Así que podría ser más alto que tú. Se cree que es el instrumento de viento más antiguo del mundo. Y tal vez data de hace mil quinientos años. Mucho antes de que el pequeño Joy anduviera saltando. Mira quién está en el huevo. Es Patito, un pato silvestre. Patito vive en la región de los grandes lagos de los Estados Unidos, donde más de tres millones de patos migran cada año. Aunque la mamá pato es de color marrón moteado, un papá silvestre luce muy diferente. Tiene la cabeza de un verde brillante, un collar blanco y el pecho marrón. Tal vez así es como Patito puede distinguirlos. ¡Qué bello y feliz sonido! ¿De cuál instrumento crees que provino el sonido de Patito? ¡Qué bello y feliz sonido de Patito! Elegiste el acordeón, pero es incorrecto. Así es como suena un acordeón. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Ese instrumento es el trombón. Suena así. Ahora que oíste la diferencia, intenta de nuevo. Elegiste la tuba. La respuesta es el oboe. ¿Y qué crees? ¡Acertaste! El oboe forma parte de la familia de vientos de madera y es el instrumento favorito de Patito. Tal vez porque el oboe suena parecido al cuac de un pato si estuviera cantando una canción. El oboe data de hace cientos de años. Se le llama un instrumento de doble lengüeta porque usa dos lengüetas en su boquilla. Una lengüeta es un trozo pequeño de caña que sirve para hacer el sonido del instrumento. Y si tuviera solo una lengüeta y no dos, entonces podrías tocar ya sea el clarinete o el saxofón porque cada uno de esos instrumentos usa una sola lengüeta. ¡Pero sí es una pequeña ballena! ¡Una ballena jorobada! ¿Sabías que las ballenas jorobadas no tienen dientes? Son ballenas balín, lo que significa que tienen largos flecos de hilos de balín que cuelgan del paladar de su boca. Esto les ayuda a filtrar alimento del agua. Las ballenas jorobadas se encuentran en todos los océanos del mundo, pero ballena pequeña vive en el océano Pacífico. ¿Escuchaste a ballena pequeña? ¿Qué instrumento hace ese sonido? ¡Elige ahora! ¡Elegiste el corno francés! ¡Acertaste! Ballena pequeña adora el corno francés, tal vez porque suena parecido a las canciones que ella y sus amigas, las ballenas jorobadas, cantan bajo el agua. El corno francés forma parte de la familia de instrumentos de metal. Creo que eso significa que la trompeta, el trombón y la tuba son hermanos y hermanas del corno francés, porque también son instrumentos de metal. El corno francés tiene un tubo que se enreda en círculo. Eso conduce a un ancho pabellón al final. Tal vez la próxima vez que escuches a una ballena jorobada cantando en el océano, pienses en un corno francés. ¡Ay, mira! Es el pequeño elefante que vive en India. ¿Sabías que los elefantes son nativos de Asia y África? Pero son especies muy diferentes. La diferencia más notable son sus orejas. El elefante asiático, como pequeño elefante, tiene orejas más pequeñas que no le llegan hasta el cuello. Los elefantes asiáticos son también de menor tamaño y su piel es más suave y no tiene tantas arrugas como sus primos africanos. Me pregunto si los elefantes asiáticos vienen con filtro solar. ¡Qué linda tonada de pequeño elefante! ¿Puedes adivinar qué instrumento hace ese sonido? ¡Qué linda tonada de pequeño elefante! El instrumento hace ese sonido. ¡Elegiste la cítara! ¡Tienes mucha razón! La cítara es un instrumento de cuerda usado para tocar música clásica india. ¡Oye! Tal vez por eso a pequeño elefante le gusta tanto la cítara, porque le recuerda a su hogar. La cítara tiene un largo cuello hueco y una calabaza en un extremo de la caja de sonido. Se podría creer que una cítara parece una guitarra, sin duda rima con guitarra, ¿no? Pero es más parecida a otro instrumento llamado la UD. ¡Muy bien! ¡Bravo! Elegiste correctamente los cuatro instrumentos. Escuchémoslos de nuevo. Te presento a pequeño elefante y el sonido de su instrumento musical favorito, la cítara. Después sigue el pequeño Joy y el sonido de su didgeridoo. Dale la bienvenida a pequeña ballena y su instrumento favorito, el corno francés. Y finalmente viene el patito y el oboe. ¡Un aplauso para todos nuestros muy especiales amigos animales! ¡Hurra! Hiciste un gran trabajo identificando algunos divertidos y extraños instrumentos. Gracias por jugar el juego de la grúa de animales.